hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de draco hobby center el día de hoy vamos a estar destapando rápidamente la nueva colección de billón universe que es de asasins creed pues esta es una colección intermedia de magic mucha gente la ha comparado con el epílogo de marcha de las máquinas como pueden ver la caja es bastante pequeñita es bastante reducida en comparación incluso con otras cajas de coleccionistas los sobres vienen bastante pequeñitos creo que tienen menos cartas que los sobres normales esta es una colección como recortada entonces la verdad no creo que haya un tiraje muy largo por lo que en el futuro puede ser pues un muy buen artículo de colección pues la verdad es que no quería dejar pasar el día sin mostrarles un poquito de lo que puede salir en esta nueva colección que pues ya sabemos que últimamente ha generado bastante polémica probablemente según lo que entendemos de los mensajes que nos ha dado wizards es que esta va a ser la nueva forma en la que van a presentar las colecciones que no hacen parte del corp o sea como que son los billones de universe como tuvimos por ejemplo con el señor de los anillos poco hemos tenido colaboraciones con stranger things con the walking dead hemos tenido muchas colaboraciones y al parecer esta va a ser como la nueva forma en la que vamos a ver esas colaboraciones cuando vayan a tener cajas con este tipo de universe vision de billón booster box billón collector boosters entonces pues vamos a ver que nos puede salir aquí aquí pues la colección viene es una colección para moderno eso es muy importante y viene dividida dentro de pues como dos grandes grupos de cartas porque trae cartas nuevas y tiene re impresiones que no es encontrado en el moderno entonces pues va a traer nuevas cosas al formato que tal vez en este punto no sean muy relevantes sin embargo pues como todos los formatos eternos en algún momento puede salir alguna carta que haga algo que beneficia o que tenga mucha sinergia con alguna de las cartas que viene aquí y la puede potenciar sabemos que de aquí se van a buscar los basin que es un asesino bueno la colección pues está llena de asesinos el basin es un asesino que vale uno azul uno negro y pues tiene muy buena interacción con los artefactos porque dispara triggers con los históricos y pues en realidad lo que estamos buscando bueno por ejemplo esta es una muy muy buena carta se llama eagle vision tiene free running free running significa que si atacaste con un asesino puedes pagar el coste de free running en vez de pagar el coste de de la capa entonces lo interesante déjenme ver si podemos aquí como mostrarles free running ya entonces lo que va a pasar es que puedes gastar el hechizo por free running si hiciste daño de combate con un asesino y entonces costaría dos manas y robarías tres cartas muy buena carta pues para jugar con free running a ver que más tenemos alexios si activo perdoneme el autofocus me pueden ver también brotherhood headquarters es como una tierra para asesinos entonces pues nada genera maná de cualquier color para jugar asesinos o hechizos que tengan free running listo el nuevo trofeo del asesino el asesines trophy que pues es una reimpresión conspiracy que es una reimpresión también abelín grande y un royal asasin pero pues con un arte de asesines creed está muy chévere por lo menos el token de asesino me toca jugar con el foco porque ya que necesito que más tenemos entonces bueno pues ese sobre nuestro también tal vez el conspiracy y el asesines trophy son buenas reimpresiones me encanta el token de chef shifter como si fuera el muñequito de la plaga entonces bueno terminate pico anonimus esto es como un fact of fiction más malito vamos a ver aquí otro asesines trophy una lanza de leonidas y racontame no sé cómo se ha dicho creo que es el el asesino nórdico lo más interesante que nos puede salir aquí realmente son como hay cartas texturizadas y hay cartas de espadas pues espada de luz y sombra o espada de la de peace and family la verde negra morder lecumac bueno esto hace parte la waterlog groove que en este momento pues ya no vale mucho pero hace parte de un diorama muy bonito otro rollo de asasin otra espirula filiana leonidas y un leonardo da vinci esta carta me parece muy bonita no solamente por el arte sino por el concepto histórico pues es una carta de leonardo da vinci muy bonita por tres por tres manas es un 3-3 paga cinco y hasta el final del turno los topteros obtienen base de poder y resistencia xx donde x es el número de cartas en tu mano entonces pues si tienes una muy buena mano puedes hinchar los topteros que valen cero y por tres manas y lo giras robas una carta descartas una carta si descartas un artefacto la exilias del cementerio y creas una copia excepto que es un 0-2 cotóptero pues con uno pues digamos que le aviva a uno la el robo o sea como robar descartar y pues si era un artefacto entonces convertirlo en una criatura y con el otro le modifica la fuerza que pues es como la limitante que tiene él que lo convierte en cotópteros 0-2 hunter's vote templar knight muy buena carta esio cauducius staff of hermes dos veces margarita nanny bone y vallekov es igual ese nuestro otro a ver y en footblade me gusta mucho por un mana rojo tiene flash cuando entra se atacha le da fear strike y más uno más cero y previsión con un bicho muy buena la reimpresión del recognize para dejarla en moderno gran gran reimpresión para el moderno roshan otro roshan pero en otro arte una silent cleaning muy bonitos esos artes de las tierras la triada del capitolio creo que es la única carta así como incolora y mítica que tiene la colección entonces este hechizo vale uno menos vale diez es un siete siete pero vale uno menos por cada hechizo histórico que uno tiene en el cementerio y puedes exiliar cualquier número de cartas de tu cementerio con costo de mana treinta o más y obtienes un emblema es la primera criatura que pone un emblema como si fuera un plan de que las criaturas que tú controlas tienen base de fuerza y resistencia nueve nueve black market connections otro caudisius y un animus para los que jugaron el juego pues saben que el animus es una carta relevante dentro de del universo de Assassin's Creed creo que está en todos los juegos entonces bueno lidia un astrid braid las tierras están muy bonitas porque todas tienen un asesino en alguna parte lo conspira si miungir una desincronización bordel foil y un basi minshak esa es la carta que les decía pero en el arte de heche entonces siempre que castees un hechizo histórico robas una carta y no puede ser él no puede ser bloqueado este turno esta habilidad pues solamente se traería una vez pero siempre que hace daño de combate a un jugador le pones un botador no sé cómo es pues muy buena y una desincronización que dice que regresa cada permanente no tierra no histórico a la mano de su propietario es muy bueno es como un ciclonic rift más barato pero pues que no devuelve pepal ni legendarios bueno otro recordness muy bien Lixius las archers el plains que creo que es la tierra más bonita que hay porque pues es la más icónica de Assassin's Creed otro rato no sé qué cosa desincronización Desmond Miles y un Sócrates Sócrates a ver tiene es por dos manases uno tres tiene amenaza y obtiene uno más cero por cada asesino que controlas y cada asesino en el cementerio o sea bastante bien por cada otro siempre que hace daño de combate a un jugador hace survival X donde X es la cantidad de daño hecho a ese jugador no es bueno porque se va hinchando si tienes un vaso de asesino en algún punto se puede pegar bastante duro y tiene amenaza a ver palazo una propaganda reconstruyendo la historia el bosque que aquí el asesino es como por acá muy difícil un core of darkness rest in peace reimpresión del rest un trofeo de la asesina y otro rest in peace doble rest in peace nos ha ido tan bien necesitamos ganar una carta texturita ah bueno también pueden venir las leyendas numeradas las leyendas son Cleopatra Leonardo da Vinci y Sócrates y pues cada una está impresa como en el idioma en el que en el que salió el smoke bomb es algo que me gustó mucho mira vale tres manas tiene flash todas las criaturas tienen shroud y al principio de tu mantenimiento sacrifica smoke bomb si tú lo haces una criatura no puede ser bloqueada este turn es bastante buena Essence Gauntlet Lydia Phantom Blade Forest Basim otro Basim muy bien ya es el segundo un Animus una Conspiracy Borderless Foil y otra Baby Frye bueno ¿dónde están estas? una Notholimpia Atlanta muy bonitas de verdad muy bonitas Yggdrasil Excalibur Asim Shaikh pero en el arte más bonito que hay y un Jog Dog el único creo que es el único vehículo que hay en toda la colección Strike the Guard Stacks Collector Star Sequence Rest in Peace Observe Entertainment una tierra que genera una tierra legendaria que genera un mana incoloro pagas uno y genera un mana de cualquier color y pagas tres lo exilias y regresas un permanente histórico del cementerio a la mano y luego exilia todos los cementerios es bastante buena Cassandra no no es no es Borderless y la y de Hassan sería chévere que fuera Borderless los Borderless están como en 60 o 70 dólares entonces ayudarían bastante a pagar la cajita Star Sequence Path to Exile Chichromite Terminate otras planicies pero estas son las que tienen el oye y la guila no ha salido y la guila también es muy buena Jacob Frey Royal Assassin Neon Gear y otro Jacob Frey y bueno pues nada esto es básicamente lo que pueden encontrar dentro de las cajas de Assassin's Creed básicamente son bastantes cosas asociadas al juego pero adaptadas pues al universo de Magic muchos asesinos bastantes reimpresiones de cartas como Conspiras y como Cobra of Darkness como cartas que por su nombre tienen algún tipo de relación y pues nada son nuevas introducciones que vamos a tener en Moderno entonces pues son cartas que en un futuro pueden llegar a ganar bastante valor por lo corta que es la impresión y porque pues también pueden seguir sacando asesinos en el juego entonces quien quita que de verdad tengamos un combo así bastante interesante pues nada no quería dejar pasar la oportunidad para mostrarles un poquito de lo que había entonces pues nada nos vemos en la tienda chao chao chau